Y creo que por tanto es ahora cuando hay que ayudar más que nunca a este sector, porque a su vez nos ha ayudado cuando más lo hemos necesitado nosotros. Cerrar un negocio es muy fácil, lo realmente complicado es volver a abrirlo. Y en estos días, si hay algo emotivo que me han dicho, no es darme las gracias por las ayudas, no es darme las gracias por regalar nada a nadie, es darnos las gracias por haberos dejado trabajar. Y que una persona te dé las gracias por haberle dejado trabajar, simplemente por haberle dejado llevar las riendas de su vida, no regalarle nada, te demuestra lo lejos que pueden llegar las decisiones de los políticos y por tanto lo delicado que es cada una de esas decisiones que nosotros tomamos. Por eso, la libertad, el empleo, menos trabas burocráticas y un control estricto de las normas sanitarias junto con nuestra hostelería han sido las claves para sortearlo. El año pasado ya apoyamos al sector con estas ayudas que, insisto, lo más importante es que estén acompañadas de dejar a la gente trabajar, ayudas que llegaron a los 300 millones para los autónomos y para los pequeños empresarios y 44 a disposición del sector de la hostelería. Y somos conscientes de que no son suficientes y por eso Madrid otorgará muchas más ayudas. Ayudas directas, como hemos anunciado recientemente, entre 3.000 y 200.000 euros para los autónomos y los empresarios que estén excluidos de las normas estatales, de las ayudas estatales, porque vamos a estar a ello. Y vamos a poner en marcha una ley de mercado abierto que permitirá a todos los empresarios de España, sin necesidad de moverse de comunidad autónoma, operar también en Madrid, porque lo que hace falta es más ayuda, más flexibilidad y más apuesta por las personas que arriesgan con su patrimonio. Por eso, antes de finalizar, quiero deciros que contáis con todo el apoyo de la Comunidad de Madrid y espero que estas ideas innovadoras que se van a ver a lo largo de la exposición sean éxito otra vez para vosotros y, entonces, para todos nosotros. Sobre todo lo que tenemos que demostrar es que no tenemos miedo al cambio y que nos vamos a tirar de cabeza precisamente por todo ello, por la innovación. Y deseo que todo lo que hemos aprendido en este último año sirva para hacer un mejor a un sector hotelero capaz de ayudar y de impulsar a Madrid y de levantar a España. Y hay algo con lo que quiero finalizar, que es deciros que ha sido todo un honor poner mi carrera política en vuestras manos, que habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de sacrificio y de que me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que tenerle miedo al miedo. Así que larga vida a nuestra hostelería. Os queremos. ¡Suscríbete!